Bienvenidos al programa la misión de laico en la iglesia en coinonía radio 800 am cadena baja california un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la iglesia católica y sobre todo trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven bienvenidos voy a seguir una luz en lo alto voy a oír una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco señor un día más te agradezco señor te agradezco señor que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti por más que sufra te agradezco señor también se lloro te agradezco señor te agradezco señor por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti una vez más te agradezco hermanos muy buenas tardes bienvenidos a este su programa la misión de laico en la iglesia su servidor ángel martín del campo hermano de todos ustedes les da las gracias muchas gracias por sintonizar con la comunidad la nueva casa nuestra nueva casa con mejor programación con mejor programación la radio de la arquidiócesis en Tijuana y la arquidiócesis en tu radio aquí en 800 AM muchas gracias hermanos que sintonizan y les mando un saludo a todos nuestros amigos a nuestros familiares que están sintonizando el día de hoy tendremos un programa interesante tocaremos tres temas principalmente platicaremos del evangelio que escucharemos mañana en la misa en donde se nos habla de el padre amoroso o la parábola del hijo pródigo hablaremos también de la actuación pública de los católicos que tan importante es que los católicos levantemos la voz en todos los ámbitos en los que vivimos en los que nos movemos y también hablaremos de la misión por el amor de dios en el mundo estos tres temas los tocaremos de tal forma que háblenles a sus amigos a sus familiares para que sintonicen y que pasemos una hora aquí juntos platicando de este plan este plan de dios que quiere que todos los hombres se salven iniciamos pues hermanos con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu creador y se renovará la faz de la tierra oremos o dios que has iluminado los hombres con la luz de su espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermanos vayamos al primer tema rápidamente la actuación pública de los católicos en este mundo que nos toca vivir en donde se requiere tanto la participación ciudadana en donde es importante que las voces de justicia que las voces de paz tengan se escuchen y tengan un fuerte eco es importante que los católicos nos pronunciemos sobre todo si nos damos cuenta que estamos en medio o que alguien está cometiendo alguna injusticia la actuación pública de los católicos es importantísima no podemos quedarnos callados los católicos ante las situaciones que nos toca vivir y además tenemos la obligación de participar tanto en nuestra iglesia como en nuestra ciudad en nuestro país recuerden que para que el mal exista lo único que se necesita es que los hombres buenos no hagamos nada de tal forma que no podemos darle espacio al mal no le podemos dar espacios al demonio porque el demonio también está queriendo reinar de tal forma que abundan abundan hermanos las voces que exigen que las creencias religiosas queden relegadas al ámbito de la conciencia personal a la esfera de lo privada ya el Papa Juan Pablo II nos decía no tengamos miedo de hablar de Dios ni de mostrar los signos de la fe con la frente muy alta hermanos en todos los ámbitos en los que nos movemos realmente actuamos como católicos o a la hora de que estamos en una comida nos da pena persinarnos y darle gracias a Dios porque no estamos entre el padre y entre las monjitas realmente nos portamos como católicos como cristianos comprometidos en cada ámbito de nuestra vida algunos políticos exigen un estado laico donde nadie imponga sus ideas pero ellos son los primeros que pretenden imponer sus ideas laicistas que no son neutrales porque ya están tomando una postura en un país como el nuestro de mayoría católica recientemente hermanos algunos europeos se burlaron de Mahoma y de la cruz en unas y en unos periódicos este publicaron la laicidad de una sociedad moderna no debería partir del respeto de las convicciones del otro aunque sean diferentes a las propias que progreso social supone burlarse de los símbolos de la fe de un creyente sea de la religión que sea no estamos hablando hermanos es obvio de la crítica legítima sino del ensañamiento hermanos cuando alguien llegue y critica con fundamentos pues lo aceptamos y nos sirve porque es una crítica constructiva pero lo que daña es cuando se ensañan en contra de cualquier religión no nada más de la católica entonces a ver que es la apologética es la defensa de la fe pero la defensa con argumentos hermanos hay personas que los atacan inmediatamente empiezan a gritar pero no tienen argumentos para defender nuestra fe hay de ahí la importancia de que debemos de estudiar debemos de estar preparados porque si llegan y tocan a nuestra puerta personas de otra religión invitándonos con argumentos tenemos nuestros argumentos para defender nuestra fe de ahí viene esta responsabilidad nadie es capaz de dar lo que no tiene y si no nos hemos preparado en nuestra fe difícilmente podremos defenderla entonces impedir la difusión social de los principios cristianos aparte de una injusta discriminación es privarnos no solo de una esperanza de salvación sino también del arsenal de principios que nos permiten la recuperación de la excelencia y de la dignidad agredida cuantos de nosotros cuantos de ustedes hermanos que están escuchando tienen la facilidad de comunicar de poder platicar con sus amigos tienen este esa forma de expresarse que contagian a los demás pero pues se ponen a hablar de cuestiones triviales posiblemente de algún programa de televisión o de situaciones que pasan a diario pero se han puesto a estudiar las sagradas escrituras se han puesto a estudiar esta riqueza de nuestra religión y con esa capacidad que tienen para transmitir podrían transmitir la palabra de dios y lo que dios quiere hacia sus semejantes hacia los demás entonces no se priven de esa de esa habilidad que tienen estudien las sagradas escrituras estudien el evangelio para que lo puedan transmitir a los demás hermanos un compromiso del cristiano en el mundo en dos mil años de historia se ha expresado en diferentes modos uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política es preciso un cristianismo a la altura de los tiempos hoy casi todos se fundamentan las estadísticas y se acepta por concepto por consenso las condiciones de supervivencia de la humanidad no están sujetas a votación son como son las relativistas y los relativistas y los escépticos consideran que aceptar cualquier creencia es algo servil una torpe esclavitud que coarta la libertad de pensamiento e impide una forma de pensar elevada e independientemente el cristianismo hermanos constituye la raíz de los principales valores que sustentan nuestra civilización nada más veamos nuestro país y el país vecino el de los Estados Unidos está fue formado porque cuando fueron colonizados pues venía la religión católica cuántos hospitales cuántas escuelas simplemente en nuestra ciudad y en San Diego fueron creadas con auspiciadas por nuestra iglesia católica las escuelas a donde van nuestros hijos los hospitales fueron formados y han sido pilares de la organización de las ciudades sobre todo pero el desarrollo de las ciudades entonces habría que recordar no sólo la contribución del cristianismo a la supervivencia y difusión de la cultura antigua clásica sino también su labor en la creación de las más elevadas obras desde las catedrales hasta los cantos gregorianos desde el olvido de la religiosidad y de las epifanías del espíritu es una de las causas fundamentales de la degradación de la cultura contemporánea hermanos vean todos los mensajes que tenemos vivir más cómodo hacer la vida más fácil no sufras están queriendo sacar el sufrimiento de nuestras vidas y también con lo mismo están queriendo sacar a Dios de nuestras vidas están logrando su propósito no debemos dejar que no nos debemos de convencer de sacar a Dios que saquen a Dios de nuestras vidas Dios tiene que ser el centro de nuestra existencia el cristianismo y la religiosidad en general constituyen un poderoso instrumento para mejorar el mundo siempre que se supere la tentación del fanatismo siempre que no se olvide que la moral cristiana es ante todo una invitación a la reforma personal si tomamos en cuenta que debemos de tener caridad que debe de existir el amor pues nuestro mundo va a cambiar vamos a tener una mejor ciudad el relativismo al no tener una referencia clara a la verdad lleva a la confusión global de lo que está bien y lo que está mal si se analizan con un poco de detalle sus argumentos es fácil advertir que casi todas las todos los argumentos del relativismo se refutan son refutables a sí mismas vamos a continuar hablando de este tema de nuestro compromiso que tenemos como católicos después de la pausa no le cambie por eso digo te agradezco señor un día más te agradezco señor que puedo ver ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de la iglesia el acontecer de la iglesia su noticiero información de interés generada en la arquidiócesis de tijuana cada viernes en punto de las 7 de la tarde por coinodía radio y por triple w punto tj católico punto com mantente informado en el acontecer de la iglesia cada mañana un programa para despertar de buenas con 12 el padre papías cruz sábados de 6 a 7 de la mañana por coinodía radio y en triple w punto tj católico punto com cada mañana dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos despierta católico un programa de apologética y formación humana con el padre arturo horta escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por coinodía radio triple w punto tj católico punto com despierta católico tenemos la lucha ganada jesús ya la ganó por nosotros ahora a nosotros sólo nos toca dejar que jesús se manifieste en nuestra vida despierta católico coinodía radio visítanos en la red triple w coinodía radio punto o rg nuestra página en constante actualización para mantenerte informado es la una de la tarde con 15 minutos y la temperatura es de 26 grados centígrados ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos voy a seguir una luz en lo alto voy a oír una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino todo este camino y ayudará a mostrar como es este grito de amor y de fe voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer por eso digo te agradezco Señor te agradezco Señor un día más te agradezco Señor que puedo ver que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti ya estamos de regreso hermanos estábamos hablando del relativismo el relativismo hermanos al no tener una referencia clara a la verdad bueno no estamos hablando del relativismo estamos hablando de la actuación pública de los católicos la importancia de la actuación pública de los católicos y analizábamos como el relativismo quiere alejarnos de nuestras obligaciones quiere alejarnos precisamente de nuestro deber porque si cumplimos con nuestro deber tendríamos que sufrir y el mundo de hoy nos enseña nos quiere decir que no suframos que la vida no la debemos debemos de estar cómodos que todo debe de ser fácil y que si tienes tu vida fácil entonces serás feliz o sea están tergiversados los valores por todos lados de tal forma que cuando estábamos analizando el relativismo pues el relativismo no tiene una referencia clara a la verdad o sea se lleva te lleva a una confusión global de lo que está bien y lo que está mal si analizamos un poco con detalle sus argumentos pues podemos advertir fácilmente que casi todas sus principios se refutan a sí mismo por ejemplo dicen la verdad no es universal excepto esta verdad ellos dicen si la verdad no es universal pues entonces no puedo creer lo que me estás diciendo nadie puede conocer la verdad salvo tú por lo que parece entonces ellos dicen que nadie es dueño de la verdad pues tampoco es verdad lo que me estás diciendo la verdad es incierta es incierto también lo que tú dices otro principio del relativismo dice todas las generalizaciones son faltas son falsas esta también por lo pronto por lo tanto esta también luego no puedes ser dogmático con esta misma afirmación estás demostrando ser bastante dogmático no me impongas tu verdad te dicen los relativistas tú me estás imponiendo ahora tus verdades y no hay absolutos absolutamente no hay absolutos entonces vean cómo sus argumentos pues se refutan a sí mismos el deber y el derecho de los cristianos hermanos a estar presentes en la vida pública se sustenta en el reconocimiento del valor cristiano de las realidades terrenas la vida pública no se reduce a la vida política sino que es mucho más amplia existen ámbitos relevantes que deben de que deben de ser respetados y protegidos por el estado el entorno familiar la cultura las relaciones económicas y laborales los derechos humanos universales hermanos los cristianos tenemos que estar al pendiente de que el estado es decir nuestro gobierno velen por esos valores por los intereses no puede el estado separar a las familias las nuevas situaciones reclaman hoy la presencia de los fieles laicos en todos los campos a nadie le es lícito permanecer ocioso o sea que nadie se quede sin hacer nada hermanos si no pueden hacer nada pues cuando menos recen verdad entonces muchos católicos han dejado el campo de la política no se trata de que todos seamos especialistas en política pero si se debe de conocer un mínimo sobre el bien común y de la administración pública y del gobierno civil porque sin esta comprensión no puede haber crítica constructiva ni opciones inteligentes la participación activa en la sociedad en la que se vive en consecuencia de la vocación divina del cristiano corriente no puede desentenderse de los problemas de sus semejantes ni dar la espalda a las necesidades de su ambiente hermanos tenemos un ejemplo muy claro ahora vean como el presidente de la república ha enviado las iniciativas de reformas algunas ya votadas y autorizadas y otras están en proceso si lo que si ustedes si nosotros dejamos y no estudiamos estas iniciativas y dejamos a los demás el trabajo de opinar de estudiar de aprobar esas iniciativas seguramente si nos afectan pues no estaríamos actuando a tiempo de que se trata pues se trata de que participemos se trata de que estudiemos que es lo que está pasando en nuestra comunidad este es nuestro momento hermanos no es ayer ni va a ser mañana hoy es nuestro momento y debemos de participar por eso es que todos los días debemos de pedir por nuestros gobernantes por nuestros diputados por los por el poder legislativo para que el señor realmente los ilumine y si nosotros estamos viendo claramente que una iniciativa va a dañar nuestro patrimonio va en contra de los valores cristianos va en contra de lo que nosotros queremos pues tenemos que levantar la voz tenemos que involucrarnos en política no necesariamente tenemos que salir corriendo afiliarnos a un partido para que después ahí en ese partido nos promuevan como candidato alcalde o a presidente o a gobernador no se trata de eso se trata de que participemos activamente en los temas que nos interesan recuerden lo que les lo que veíamos hace un rato para que el mal exista lo único que se necesita es que las personas buenas no hagamos nada entonces si por ejemplo ahora hay una iniciativa que este tema tan llevado y traído en esta semana la iniciativa del presidente pretende que el IVA de la tasa de IVA que tenemos en las franjas fronterizas dígase aquí Baja California en lugar de ser del 11% va a pasar a ser del 16% si nadie dice nadie si nadie dice nada si nadie reclama si nadie levanta la voz la iniciativa la van a pasar que es lo que tendríamos que hacer como católicos pues tendríamos que contactar quienes son los que van a votar esa iniciativa pues nuestros representantes los diputados y los senadores tendríamos que ir a buscarlos y tendríamos que decirles oye yo me opongo nosotros nos oponemos a esta disposición porque va a dañar nuestra economía o va en contra de los intereses familiares o va en contra de cada uno de los argumentos que ustedes tengan pero tendríamos que ir a exigirle a nuestros representantes que lo hagan que ha sucedido durante años durante generaciones en nuestro país que nadie nos involucramos en la vida en la vida del estado y que pues es es más práctico es más cómodo pues quedarnos en casa leer los periódicos y nada más estar reclamando o estar rezongando de qué me sirve a mí pelearme con mi esposa diciéndole oye es que el presidente quiere aumentar la tasa del IVA en Baja California pero pues lo puedo ver con mi esposa el tema pero hasta ahí va a quedar tendría yo tendría yo que organizarme acudir a organismos que realmente tengan representantes que estén representados los intereses de los empresarios los intereses de los industriales los intereses de los católicos en donde están representados nuestros intereses y acudir con nuestros legisladores y decirles oye mira te estoy estoy poniendo mucha atención en tu trayectoria y cómo te estás desenvolviendo en el trabajo que te dimos como nuestro representante esta confianza que te dimos no la estás llevando a cabo dignamente ni estás haciendo que se respeten nuestros intereses como que votas en contra de los intereses de tu gente que está pasando pero si nadie se acerca con los legisladores y nadie les dice pues ellos van a seguir de la misma forma trabajando entonces de allí viene la importancia de que tenemos que actuar como católicos como que van a votar a favor del aborto como en contra de la vida porque no tenemos libertad religiosa en Baja California porque los legisladores votaron en contra y no podemos celebrar una misa por ejemplo en un lugar público tenemos que hacer un tenemos que correr una serie de permisos porque porque ninguno de los católicos nos organizamos para que antes de que el Congreso del Estado votara en contra de la libertad religiosa ellos se fueron por la por el camino libre y votaron en contra de los intereses de los católicos pero si nosotros nunca nos organizamos y fuimos a exigirles en qué sentido tenían que votar porque representan nuestros intereses no los de ellos entonces pues ahí lo van a seguir haciendo entonces como católicos tenemos la obligación de participar en la vida política de cuidar nuestros intereses no van a venir los demás y no van a venir nadie más a hacer lo que nos corresponde hacerlo la participación activa en la sociedad en la que se vive en consecuencia de la vocación divina del cristiano corriente que no puede desentenderse de los problemas de sus semejantes ni dar la espalda a las necesidades del ambiente esto es una urgencia es urgente promover la dignidad de cada persona la dignidad personal constituye el fundamento de la igualdad de todos los hombres entre sí habrá que recordar lo que el hombre piensa de sí mismo depende que exista Dios o no vivir y actuar públicamente en conformidad con la propia conciencia no es acomodarse en posiciones extrañas y al compromiso político en una forma de confesionalidad es una obligación que todos los católicos tenemos vamos a continuar con este tema después de la pausa te agradezco Señor por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti una vez más te agradezco Señor por otro día te agradezco Señor que el sol nació te agradezco Señor ha llegado ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos por más de la misión del año para apoyar a cohenonía radio tú puedes ser amigo cohenonía un pilar o unicolum entrate como llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com cohenonía media las 24 horas del día cohenonía media los 7 días de la semana cohenonía media los 365 días del año síguenos en www.comunidadcohenonía.com cohenonía media levantando la voz para evangelizar tú puedes ser distribuidor del folleto la palabra eucarística antes cohenonía la voz el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el padre jeff este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a cohenonía radio para su sostenimiento comunícate al 622-8962 al celular 664-399-2170 o al radio 1-25-1332-67-7 y entérate como sea un distribuidor del folleto la palabra eucarística en tu parroquia en tu negocio o en tu comunidad comunícate ahora nosotros los llevamos hasta tu domicilio 14 discos una noche llena de recuerdos música adoración fraternidad antología 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 vengo a adorarte padre miguel ángel sánchez te invita a su concierto de antología con la recapitulación de sus 14 discos grabados miércoles 2 de octubre 7 de la tarde en la sala de espectáculos del centro cultural tijuana secut invitados especiales sandy caldera gaby bojorquez y julio lizárraga reserva tus boletos ahora cupo limitado informes al 687-5916 concierto de antología es la una de la tarde con 30 minutos y la temperatura es de 26 grados centígrados ya estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor señor señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed que tenga sed de Dios llévame ya estamos de regreso preparado preparado con mucho cariño para todos ustedes y sobre todo tener esa conciencia de que Dios quiere que todos los hombres se salven es importante hermanos que estemos preparados para poder defender nuestra fe y también poder defender nuestros derechos y ello pues requiere trabajo requiere sacrificio requiere esfuerzo y ya sabemos el mundo de hoy nos invita a estar cómodos a mejor verlo todo por televisión o quizá leerlo en los diarios pero actuar nadie nos invita a actuar se han dado cuenta hermanos a poco el demonio o a poco las malas influencias no quieren que permanezcamos ociosos que permanezcamos mejor al margen que nos mantengamos al margen de las cosas por eso hermanos quienes marcan la vida quienes marcan en las familias y la existencia son las personas que trabajan las personas que se involucran y esto quiere decir problemas quiere decir sufrimiento quiere decir trabajo pero al terminar el día sentirnos con la tranquilidad y la satisfacción de haber cumplido de haber hecho nuestra misión en la vida orientar a los demás a nuestros hijos a nuestra familia y decirles este es el camino del bien este es el camino por el cual Dios quiere que camines no te vayas por caminos chuecos mi mamá siempre nos enseñaba el camino correcto siempre es el más seguro aunque a veces es el más difícil aunque sea el más difícil siempre es el más seguro de tal forma que caminemos siempre con la cara en alto con la tranquilidad de haber hecho el bien y de estar en paz con nosotros mismos y con los demás hermanos Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos y estábamos hablando de la actuación pública de los católicos y las cuestiones urgentes vivir y actuar políticamente de conformidad con la propia conciencia promover la dignidad de cada persona todas las formas de discriminación discriminación no son aceptables las discriminaciones raciales sociales económicas culturales políticas geográficas o sea hay discriminación incluso hacia los que viven en ciertas colonias o códigos postales en las mismas familias apoyan más a un hijo que a otro apoyan más a un hermano que a otro debemos de promover la igualdad el derecho a la vida el aborto la eutanasia el homicidio el genocidio y el suicidio y cuanto viola la integridad de las personas degradan la civilización humana y deshonran más a los autores que a las víctimas ¿tiene sentido cifrar el valor de una vida en la ausencia de sufrimiento? definitivamente que no creo que cuando se pone el sentido de la vida en mantener alejado el sufrimiento la vida se vuelve muy pobre por ejemplo las penas de amor pueden ser un gran sufrimiento pero supongamos que alguien que sabe un poco de la riqueza de la vida siempre preferirá sufrir por penas de amor que nunca haberse enamorado sufrir hermanos es a veces el precio que se debe de pagar y si no se está dispuesto a pagarlo la vida puede volverse muy pobre la familia es otra de las cuestiones urgentes la familia es el primer campo en el compromiso social y hablamos de familia en singular ya que en ella se incluye a la familia a la familia incompleta la de madre o el padre soltero y la familia que vive irregularidades por la ausencia de uno de los padres o de los dos evitamos hablar aquí hermanos de familia en plural porque ya se sabe que allí se incluye la familia homosexual que no es familia sino sociedad en convivencia como le podemos llamar familia a esto cuando hoy se dice que existen distintas opciones sexuales se está desconociendo el hecho de que una de estas opciones es constitutiva para la existencia de la humanidad y la otra es una es una anomalía los fieles laicos de ningún modo debemos abdicar de la participación en la política es decir en la vida civil en la vida social en la vida legislativa en la vida administrativa y en la vida cultural nosotros estamos destinados a promover institucionalmente el bien común todos somos destinatarios y protagonistas de la política los fieles laicos han de estar presentes en la vida educativa también en los ambientes de investigación científica y técnica en los lugares de creación artística y de reflexión humanista que hermoso es encontrarse a personas que están comprometidas con la educación en nuestro país aquí en nuestra ciudad aquí conocemos a varias personas que se interesan realmente por la educación que están al pendiente de tener maestros preparados y de no andar ensuciando la educación con la política la educación es un tema sagrado que diferentes organismos en nuestra ciudad la defienden y que tenemos que preocuparnos por tener una educación de calidad por evaluarnos por estar al pendiente de que nuestros hijos de que nuestros niños estén bien educados entonces no nos ensuciemos las manos ni nuestra mente en cuestiones de política barata veamos realmente si nuestros instituciones están funcionando y si no lo están hagamos las correcciones necesarias y que importante trabajar por la educación este evaluarte que tenemos y que sabemos que hay personas que hay intereses que no es que pretenden que nuestros hijos que nuestras próximas generaciones no vengan bien educadas pues para que hermanos pues para seguirlas manipulando para generar en ellos la comodidad y que ellos pues no sepan de valores y que además y que después pues no exijan y que no no exijan no les exijan a ellos lo que ellos no fueron capaces de dar entonces Dios nos pedirá cuentas si no procuramos intervenir en las obras y en las decisiones humanas de las que depende el presente y el futuro de la sociedad actualmente el camino privilegiado para la creación y transmisión de la cultura son los medios de comunicación social urge urge que estén animados por la pasión de la verdad la defensa de la libertad y el respeto a la persona y a su intimidad las redes sociales ahora hermanos el radio y la televisión pues los tenemos que ocupar y los tenemos que utilizar en mandar mensajes de paz la semana pasada que hicimos esa jornada de la paz en donde el Papa Francisco nos invitaba que participáramos con oración con ayunos toda la semana para evitar la guerra en Siria logramos hermanos con nuestras oraciones las oraciones de todos logramos una semana más de paz en Siria y este ataque que ya se vía inminente pues una semana más no fue perpetrado de tal forma que sigamos pidiendo por la paz del mundo y sobre todo por la paz que exista la paz en cada uno de nosotros sabemos que el gobierno requiere más de principios morales que acuerdos internacionales la corrupción que existe y que permea en casi todo es un obstáculo para el desarrollo económico ¿cómo vamos a avanzar? ¿cómo vamos a lograr el crecimiento que queremos con los niveles de corrupción que tenemos registrados? no es posible hermanos la suerte futura de la humanidad esté en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar hermanos las personas que ya tenemos más de 40 años ¿cuántas campañas políticas nos ha tocado presenciar? ¿cuántas promesas que sabemos que no se cumplen? entonces vamos perdiendo la esperanza y vamos perdiendo la confianza por eso es que tenemos que participar de una manera activa escojan cualquier tarea y realicen hermanos y cada miembro de su familia que haga una tarea para tener una mejor ciudad tener limpia su calle participar en tu colonia ir a las actividades que se nos ofrecen ¿para qué? para que el gobierno también sienta el respaldo de los ciudadanos no nada más ir a exigirles y a criticarles no, es ayudarles también a ellos a gobernar para concluir en este tema decimos como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda les voy a repetir esta frase de Joseph Huberth como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda hermanos en épocas de elecciones nos ponemos a pensar o votamos porque o ni vamos a votar hay personas que no van a votar porque ya están enfadadas no tenemos que reflexionar tenemos que participar y tenemos que como católicos tenemos como católicos la obligación de participar activamente en nuestra comunidad vamos a continuar después de la pausa ha llegado la hora de los laicos los seglares deben colaborar con la iglesia vamos a un corte y regresamos con más de la misión de laico cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón ve en él un héroe y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista ve en él a un fanático esto les parece lógico si me dejaron vivir yo elijo la vida estamos de regreso en la misión de laico porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra regresamos señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy te doy mi corazón sincero hermanos hermanos ya estamos de regreso y en este último espacio que tenemos vamos a platicar del evangelio de mañana del evangelio de mañana es del evangelio de mañana y vamos a hablar rapidito de la misión por el amor de dios en todo el mundo el evangelio de mañana el evangelio de mañana es uno de los más ricos y más representativos está precisamente a la mitad en la pura mitad del evangelio de san lucas y habla nos dan tres parábolas mañana la parábola no vamos a alcanzar a leer todo el evangelio hoy porque pues es muy largo y nos llevaría todo el tiempo en la lectura simplemente algunos comentarios muy breves pero habla de tres parábolas en la parábola de la oveja perdida o del buen pastor si tiene que quien de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una no deja las 99 en el campo y va en búsqueda de la que se le perdió hasta encontrarla y una vez que le encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido yo les aseguro dice el señor que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse hermanos el contexto cuál es el contexto en dónde estaba jesús a la hora de que platicó esta parábola se encontraban se acercaron a él los publicanos y los pecadores para escucharlo los publicanos quienes eran los que hacían su tenían una vida pública pero ellos decían que siempre estaban cerca de dios porque ellos respetaban los leyes respetaban las leyes con con eran muy escrupulosos entonces veían con malos ojos a las personas que vivían en pecado entonces el señor les dice les dice hay más alegría por no por un justo que se arrepiente por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que viven porque porque el señor siempre nos está buscando quien es aquí quien busca pues es el padre es el padre que nos llama que no se cansará que es el que quiere que todos nos salvemos la segunda parábola que nos dan en el que nos vamos a escuchar en el evangelio de mañana en misa es el de la moneda perdida y que mujer nos dice el evangelio que si tiene 10 monedas de plata y pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla y cuando lo encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice alegrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido y luego el señor jesús nos dice nos da el mensaje y nos vuelve nos vuelve a referir yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de dios por un solo pecador que se convierte entonces hermanos el señor nos quiere el dios padre quiere que vivamos con él que vivamos según su voluntad que cumplamos con nuestras obligaciones y si caemos pues tenemos la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo que nos vale que el señor al ver en la entrega de su hijo para el perdón de nuestros pecados tenemos la certeza de que nos va a perdonar y de que podremos regresar a él la tercer parábola es la del hijo pródigo así se le conoce a esta parábola pero realmente se llama la del padre amoroso cuenta que un señor tenía dos hijos y que uno de ellos le pidió la parte de la herencia que le correspondía las herencias hermanos ya sabemos se entregan después de que muere el padre y aquello en aquellos tiempos lo que se acostumbraba una costumbre judía era de que al hijo mayor le tocaba más de la herencia que al hijo menor entonces repartir la herencia en vida pues es uno de los errores más grandes que cometen algunos padres porque porque si no están porque se ponen a prueba los valores en los que fueron educados los hijos entonces reparte en vida la herencia y a los días este hijo menor toma la parte de la herencia nos dice la parábola que se va a un país lejano y allí despilfarra y y y y y